Un avión aterriza en el aeropuerto de Barajas y choca contra un hangar que almacena material radiactivo. En él viajan 132 personas, de las que 70 empiezan a abandonar la aeronave por su propio pie, y otras 50 han quedado atrapadas. En el hangar había trabajando en ese momento 20 operarios. En este escenario de catástrofe radiológica daba comienzo el primer simulacro internacional de protección civil, en el que han participado unos 600 integrantes de unidades de emergencia de siete países europeos. El proyecto ha sido cofinanciado por la Unión Europea y se realiza en el marco de la presidencia española. Su objetivo ha sido ensayar la respuesta operativa de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias de todos los organismos que intervienen en situaciones de riesgo y de los equipos de apoyo europeos.